Hola y bienvenidos al canal El Clarinete Colombiano, mi nombre es Sebastián Pérez, soy maestro y clarinete de la Universidad de Antioquia y quiero compartir con ustedes a través de este canal y con base en la experiencia que he venido adquiriendo a lo largo de mi carrera como clarinetista, obras, solos y fragmentos de obras en los que El Clarinete es protagonista, no siendo más que lo disfruten. Ah, se me olvidaba algo, en la descripción les voy a estar agregando un link para que descarguen una transcripción en partitura de cada una de las obras o solos o fragmentos que van tocando. Ahora sí, no siendo más, muchas gracias y que lo disfruten.